La puta madre con este juego de mierda, ojalá lo termine hoy. Ay, Dios mío. No puedo ya con este puto juego. O sea, ayer me esperaron cosas que no me esperaba. Vamos a ver qué me espera hoy. Bueno, no, pero no estás abriendo. No importa. En serio, lo que me espero, ¿dónde está el puto cable? ¿Cómo? Está el puto cable. Ah, aquí está. Estoy un ciego de mierda. ¿Dónde se dan tantas ventanas aquí el celular? La puta madre. Sí, sí, hijo de puta, sí. Ah, buen comienzo. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Puta, ¿qué abro yo? Hola, hola, buenas a todos. Aparece que estaba abriendo el puto chat del celular, así que perdonen si no estaba... Eh, no respondí tan rápido el saludo, pero es que, en serio. Eh, el charlo manejo desde el celular y el juego, pues, desde la pantalla, porque se me dañó la segunda pantalla y... Tengo, tengo, tengo dinero, tengo dinero para el ala, pero entiendan, entiendan, understand que tengo que comprarme una puta tarjeta de video mejor que la que tengo. Y no estoy gastando ni siquiera para el ala, pero no estoy gastando. Y no estoy gastando ni siquiera para salir con una tipa que quiero ligarme, que quiero... La puta, no. Mejor no me paso, ya. Vamos a jugar. Eh... Tenryu... Uniu... Espate, me la paso. Uh, oh, oh. Oh. Ya me puse duro, me la dio. Ah, sí, pero... Esto se me jore, esto se me jore, esto se me jore. Esto se me jore, esto se me jore. Esto se me jore. Eh... Primero que nada, ahorrar la ropita al descuento. Eh, yo no vendí esa mierda, ¿verdad? Eh... No, aquí no, son... son lodos. Es pecho. Eh... Ropita al descuento. No, no, no. Es... No. Es pantalón. ¿Sí? Y... Espatico. Sí, que se me va... Se me va a cobrar un huevazo por... Eh... Sí. Se me va a cobrar... Un pijazo astral por cada... Cada fusión que haga de armas. Así que... Vamos a hacer un invento aquí. Uf, lo que tengo es dinero. Tengo hasta pedo... A ver... No, guay. No, gracias. Yo estoy... Yo estoy resentido con lo de ayer. Los pese primero. El liga y después. Jejejeje. Sí. Yo estoy resentido todavía con esta hija de puta ayer. Que quería mejorar... La mierda de las armas y terminé subiendo una puta mierda innecesaria. Puta, wey. Fue mierda. Puto... Puto Muramasa. Vale. Eh... Eh... Me dio una arma nueva. Un rayo. Rey Kirin. Ah, que aquí está. De noventa y cuatro, ciento tres. Pero es que yo tengo una... Vamos... Hacer un invento para ver si no la hago. Armas. No. Mmm... Esta es la de... Ah, pero es que ciento dos. That's the problem. No me importa. Voy a la verga. Tengo que tener ciento dos por ahí también. 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. La puta madre. Dale. No, no. Voy a pensar positivo. Tengo que aquí siento algo. Uy, papá. Este juego está lleno de mierda. Bueno. Vamos entonces a mejorar mi arma. Y metemos la espada a esta y... ¡Le baja el daño! Eh... ¿Ya publicaste el video en Discord? No, no. Sí, yo tengo la 1060, pero igual quiero una 1080. Y... Ya tengo un millón cien mil pesos colombianos. Y puedo vender esta tarjeta en 700, 650 mil. Y hay un tipo que me hace un trueque. Pero me faltan como 500 mil más. Así que... Vale. Bueno. Y lo del video de Discord, ya voy entonces. Ya decís lo que quieres. Ahí voy. Un momentico. Eh... Youtube. Link. Capsule. A ver. Yo... Brian. Mucho gusto. No sé que le escribo el hijo de puta, pero... Voy a ser decente. Es malo. Voy a ser tan decente que le voy a colocar punto a la conversación. A ver. Ahora sí. Mmm... ¿Dónde es que es lo de stream? Streams. Aquí está. Dale. Voy a colocarlo aquí porque... Vale. Vale. Ah, no. Pero ya se adelantaron. Ah, no. La pu... Gracias, Sam. No. Gracias. Vale. Le voy a colocar yo, pero bueno. Gracias. A ver. Bueno. Viéndole las armas. Esto va a ser un... Algo donde yo no voy a meter mano. Bueno. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer... No, no. Mentira. A ver. A ver. Voy a... Voy a pensar bien. Estarme es bueno. Estarme es buena. Y estarme es buena. Así que... Mira. Aquí... Acá... Espérate. Mira. 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 Mira, señor. Acá se aumenta el daño. ¿Por qué? Tú no puedes... Son... Dos millones. Pero si tengo 180% de descuento de fusión. Uy. No. Eso no sirve. No. Gracias, señor. Yo me quedo con mi arma. No. Todo bien, Muramasa. Todo bien. Usted es muy bueno y todo. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, waifu. Te quiero mucho. A ver. No. Vamos a comenzar ya con una misión de esta. Buenas, Conanedo. Espero que estén disfrutando del stream. Y espero que se esté viendo bien. Porque... Lo tengo a 30... Lo tengo... El OS 30... Fijo a 30 FPS. Pero... Se ve más de 20. Eh... Es... Mita y mitad. No te voy a decir que es más de Indaganger. O más de Dark Souls. Es mitad y mitad. Bueno. Eh... Espérate un momento. Creo que no la tengo. Eh... Porque tengo... Ah, sí, 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 sí. Eh... Pato, ¿está bien? Tengo agua. Sí, tengo una que derropeé por ahí. Eh... Eh... Oh... Hola. Piscina negra. ¿Cómo... Murado? Vamos a abrir la puerta. A ver, no. A ver, la puerta parece estar atascada. Ok. Tú me metí entonces. Oh, no sé cómo. I'm gonna go. I'm gonna go. Oh... 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias por el atajo Me supresionó todas las teclas No te voy a mentir Oh, vale Espérate, no me acuerdo cómo jugarlo Ya me acordé Se me ha olvidado Esta arma La pasiva Digo, la activa No te duele la garganta cuando haces esa voz No No, en serio Tantos Tantos años No, años no Años sí O sea, si te puedo cantar de metal Gorgrim Y puto Puto brutal dedo Ahora que me duelas esa voz No, la puta, no Vale Espero que estés sola, hija de puta Porque tú ¿Qué me soltaste? Vale, bueno, ahí yo cabí Vale ¿Y tú? ¿Qué putos tocas? Gracias ¿Sabes? Yo ni siquiera leí la misión ¿Qué decía la misión? Buenas, Foxer 2097 Con la imagen de Una remilia Tipo selfish Vale, buenas A ver ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No me he colocado un objetivo Ah, seguro que salí ¿Ah? Y el otro Dale Voy a por el culo Dale ¿Tengo que salir? Ah, ah Tengo que encontrar las palabras Ok Ya sé cómo es esto Tengo que revisar todo Tengo que revisar toda la casa Vale Bueno, estas misiones son entretenidas Porque es de búsqueda No es matar y matar Bueno, sí es matar y matar Pero Para poder sobrevivir Su puta Madre ¿Qué voy a mentir? Este es un puto juego Souls Que toca Aquí se mata por regla Abre la puerta Gracias A ver Tengo que revisar toda la casa Ya encontré una Faltan dos Son tres Tiene que decir Has o algo Si estoy mal No Puta Tengo ganas Como que vomita Ah 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 ¿Cuántos times puede durar Haciendo esa voz? Ah 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 Todo el puto día Ah 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 Tengo el primo acá Ah Tengo el primo mío Pero está más dormido que Está re dormido más bien Así que Vale verga la vida La persona se me da la puta gana El que me está hablando por Facebook que se meta cada 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 mensaje por el culo Yo tengo una manía de que yo siempre dejo lo que es el Whatsapp o el Facebook abierto Porque No sé No sé Amistad Buena hora para que esté escribiendo el grupo de la banda Uh Su puta madre En otra A ver Vamos a pensar Vamos a pensar a lo Koichi Y encontrar a este Zuni Hijo de Pug Eh Ven Es ida mío Ese esqueleto es re pajero ¿Por qué? ¡Ay! Ahora sí no Usted tiene que tener a la otra Su Reacciona Gracias Bien Me falta una Eh ¿Qué le pasó al viejo verde? La verdad yo quisiera poder hacer esa voz igual El viejo verde está en su casa Tomándose un buen mate Porque ya No Pero ¿Por qué? Pero que es tanto subnormalidad Conmigo y el piso trampa Bueno Y Pues Sí, sí, sí Es una misión Además Tiene que estar por ahí Hijo de Tiene que estar jalándoselo de una forma divina O sea Ese viejo verde Es mi nueva religión No Que me pregunten Koichi ¿Cuál es tu religión? Le mostré una foto del tipo ese Y le digo ¿Qué está? Hasta que el tipo me diga Mmm Sabía de decisión Bueno ¿Dónde está el otro? Mucho Carlos Dutti Mucho Carlos Dutti Mucho Carlos Dutti Dale Pero No me voy a quejar Me salve Pero igual ahí no es Así que Hay algo aquí Que necesito de bloquear Así que Le mostré C Casa A ver Toma tu mano Marihuana Espero que tú seas La última nota 3 flechas y que me sigues Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo con este tipo Tengo miedo con este tipo y eso que yo sigo lo estoy controlando Tengo miedo que Que hay aquí Tengo que ver algo acá Aquí Yo sé que por aquí hay como una Como una biblioteca Pero no sé en qué piso es Su puta madre Hi Blue Salvador Su puta madre Me morí Me caí Hashtimia Hoi 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 No me violen, no me violen, no, no me violen, no, no me violen sin el demonio, no, no, no lo hagas sin el demonio, no, 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 no lo hagas sin el demonio. Wow, me invernadísimo en esa puta voz. a ver ¿dónde está el otro cadáver? a ver hay una biblioteca ¿será que es que andas en el otro? no me acuerdo bien baja mierda gracias ¿cuál lobo? el lobo es una mierda que yo tengo para activarla ahí que me da más daño ¿por qué no lo activo? porque es una mierda ¿será que este es el que? no pero en serio me acabo de olvidar ¿dónde está la biblioteca? ¿tú? 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 ¿no? ¿caca? a ver necesito una el necesito una canción japonesa ya para hacerme algo japonés la quiero no sé la quiero cantar ¿quién entra en modo modo eso ¿quién entra? ¿quién entra en modo no sé? modo modo taku ¿no? más o menos ofensivo modo ¿no? modo huevo no me acordé ¿conocí? ¿conocí? a ver ¿dónde está el viejo de mierda? me falta uno el nivel es muy pequeño pero me falta un cadáver y no sé dónde está y ya me recorrió todo a ver y el mapa no me indica ¿será que está en una de esas putas? tiene que haber una para oculta tiene que haber una para oculta tiene que haber una para oculta no no chao mi amor tiene que haber una para oculta ¡ah! sí, 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 sí ya me acordé hay una puta para oculta ya me acordé ya me acordé hay una puta para oculta ¿dónde? creo que es en el segundo piso es que no hubo un carajo sí, es en el segundo piso hay una puta para oculta pero igual voy a hacer la mierda ya revisó todo en el segundo piso la pasaré le pasaré una canción por Discord significa significa tan feliz tan feliz no voy a opinar nada sobre por qué se llama así o sea soy yo me la paso todo el día enojado ojalá ojalá el nick que tuviera fuera fuera de broma pero es verdad mi nick se llama Enrico Ishi y me voy a poner en asunto a Happy ¿vale? la vida es linda la vida es linda a ver ¿dónde está el piso mierda? a ver la pared invisible está en tu culo porque no me voy a caer otra vez está por aquí en tu pared invisible perdón la pared camuflada porque ninja es ninja no está por acá por aquí donde está esa pared por acá si es que mal a ver abajo creo que era por aquí este nivel no me gusta en nada por las mierdas esas ahí no hay nada ya cogí lo que había ahí a ver a ver Koishi piensa piensa hijo de puta porque te vas a quedar aquí 20 minutos más aquí haciendo hotel yo sé que vamos a matar yo sé que vamos a matar yo sé que hay una biblioteca pero y lo pobre es que la pared prácticamente está por aquí porque hay una la puerta de lo que está por estos lados pero si a donde se hace el sonido no lo voy a hacer mi puto ca el arquero en serio en serio ¿dónde es la no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada y eso que este nivel lo hice ayer tengo una pésima memoria a ver hay que espérate voy a leer el Discord pero digo lo me sé pero ahora sí ¿cuál es la misión? hay que hay que relajarse de vez en cuando angry ponte a cantar por cierto si les interesa el Rocky ya dijo que mañana regresaría a su stream al parecer los martes los dos a partir de ahora ¿cómo vas con la yokai dex? oh papá mal ayer 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 peré contra mi contra mi waifu ahora sí vamos a ver qué pasaron aquí a ver ¿de dónde eres? Colombia usted estoy que lo está jugando dioses la puta madre estoy estoy que lo puteo ahora sí ¿dónde lo pasó? ¿dónde lo pasaste? no lo veo dime 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 ¿dónde lo pasaste? ¿dónde lo pasaste? ¿dónde lo pasaste? no 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 ¿dóndelaughs? no ¿dóndepleo? no ¿dónde está? no ¿dónde está? no 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 ¡Ay! 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 ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Oh! Tiene que ser acá ¿En serio no es aquí? No, yo me rindo A ver ¿En serio no es ahí? A ver ¿En serio no es ahí? ¿Pero entonces? ¿Será que está escondido en basura? ¿Qué? ¿En serio? Pensaba que era ahí Es la única En serio, tiene que estar por aquí regado el tipo de mierda Es que está escondido dentro de algo Porque es que no puede haber Es que no hay posibilidad de que haya algún cuarto secreto ¿Ya revisé todo? Ya revisé todo ¿O será que? No creo, no creo ¿Por qué no creo? No sé, ¿en serio? ¿Qué sé, ya revisé todo? Ahora sí me estoy Ahora sí el culo se me está llenando de preguntas ¿Dónde? ¿Dónde es? A ver Solo hay tres joyas O sea, aquí sí creo que no estoy joya No sé ¿Qué? Sí se ve Ya No No No, tampoco ¿Y entonces? Espérate, espérate, espérate Ya Estoy todo Estoy todo, pero Weon Que no sé cómo explicarte A ver, esto está Esto está, esto está Esto está otro nivel Yo entro a todos los lugares Y se ve que no Debo estar Debo estar faltando en algún lugar en específico Porque en serio Este es el único lugar que yo pensaba que podía ser Pero no es ¿Dónde está la última palabra? O puede que ya las tenga Puede que ya las tenga todo también Que soy un imbécil también A ver, es que las tengo todas Entonces ¿Cuál es el pedo? Yo aquí me estoy como un imbécil Es que ya las tengo todas Ah, la gimo La gimo virga Dale Este tipo es fácil Ven Pega Y eso Que no está esperando la patada de mierda Ahora sí Eso si no, no me gusta Puta Puta No No Pero Puta de mierda Ah 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 bueno Lo estoy sin querer Ah 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 No No, porfa No 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 rumia conteta Digo rumia conteta Porque supuestamente es un vampiro Ah No, no, no No me tira No sé Esta es una cosa rara Como me pi- Mi amor Te quiero mucho Sabe Dame otro mordisco Por en la verga Porfa Te quiero mucho Gracias Van tres muertes acá Es más Cuéntenme las muertes Si quieren Vamos a hacer un conto imaginario Aquí de muertes Porque Es una pereza La puta madre Ya me movilizó Ya me hizo Ya Está aquí Está aquí Está aquí Yo creo que eso fue por lo ahorita Porque la putié y le mandé un besito Es más Lo voy a mandar a dos Ahora sí Ese es el secreto Mándale besito Ven Ven rumia De verdad en un momento De verdad en un momento Te voy a llamar rumia Porque No sé por qué Porque te voy a llamar rumia No 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 Como le quie Ven Ven hija de puta Corre como Naruto Eso Corre como Naruto Ay no Porque yo Me encanta putear Eso es nuevo Ven Ay amor Estás histérica Hoy Esta vez no No Oh no 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 Ay la puta madre Lo peor es que estoy acá Es que yo en ese Solo contra ella O la de antes también Esta es la tercera vez Que he peleado con ella Es Esta cosa es rara Te voy a decir porque Es que no te digo que Bueno, puede ser una Remi La cosa es que en el lore de ella Dice que es una vampira Que ataca solo a los hombres Entonces estoy diciendo Que es una vampira Que ataca solo a los hombres Creo que Es que ni siquiera le chupa la sangre Se los come Se los come Y por eso lo comparo con Rumi Rumi es la única hija de puta que come Pero supuestamente En el lore de Toho Ella come lo que sea Pero supuestamente El historio dice que solo come hombres O sea, yo a Toho no le creo una verga Pero por eso estoy diciendo Esta es la rumia Pero tetona Y con capucha La rumia del barrio es esa Además que es seca Ah, no, no, no La patada Pero la Ay, doble Vamos Ah, pa' que me Espérate Que vi Pero no estaba en Paralysis Ah, no Tenía posibilidad de quedar Paralysis Otra cosa O sea, ahora tengo que andar cubriendo Porque es que No sé si me hacen de los suricenes Vale No, pero que Ah, en vez de yo me embaldo Pero que da miedo Ah Puta rumia del bar Espérate Lo peor de todo Cuando me tocó pelear con ella Por segunda vez Ella La maté a primera La primera a primera Aunque me dejó con Espérate Ah, bien Aunque me dejó con Con 200 de vidas Eso sí Vamos a suponer que 200 de vidas Me dejó con Casi, casi muriendo Pero la maté Pero no sé qué me pasa Porque él Creo que le tengo miedo Y me instakilió Eh, me instakilió A ver Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi? ¿Eh? No, lo peor Lo peor Bien No, pero Yo por qué Me cubro Muévete Ah Wow Wow Me lo tiró recién Cuando se me acabó El estado Cuidado Me sacaron como Ay, no Estoy Estoy súper desconcentrado Voy a Voy a intentar hablar A ver Voy a intentar hablar Pero va a hablar A niño ¿Quién? ¡Mumia! ¡Vumia! ¡Chain! Ay, ok ¿Vumia? Voy a intentar hablar Ya comes Voy P outer P outer Pu ne ¿Along?? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué cuando hablo así es que me va bien? ¿Por qué cuando hablo así es que me va bien? ¡Suscríbete al canal! Tengo que vender la PC Me compro una moto Me voy por la calle así como a 120 por hora Me busco una tipa tetona Me la embarco Me la cojo ahí en un motel barato Tengo hijos y cambio radicalmente Es que yo no puedo con mi vida ¿Vale? Yo no puedo con mi vida ¿Cómo yo puedo matar a alguien así con esa voz? Tengo que cambiar ¡Ah, no! ¡Ah, no! No Bye ¡Adiós! ¡Adiós! Todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Salve a un tipo que casi me mata Ayer, vale No, a mí también me extraña Chino Eh Vale Sienten que ya yo no puedo... Ya yo no puedo con tanta mentira Esto, fuego Nivel 103 Guess what? Mi nivel es de 66, 68 ¿Por qué? Por andar de tryhardeando y morir con caes que yo tengo 300 o 250 mil de almas Porque soy un tremendo hijo de perra Ya yo espero que estuviera matando estos de 5 golpes por ahí 4, no, 2 golpes, 3 golpes Pero es que... Pero es que no, weón Yo... Yo cada vez me siento mal cuando yo juego este juego O sea, nada me sale bien Es cuando estaba jugando los Dark Souls La primera run Uf, el puto de Astoria El puto de Astorias Y el puto de Astorias, weón No, ya, a continuar Ya, no quiero pensar en dar solo ahora mismo ¡Sentai! ¡Sentai! ¡Puero en el rojo! ¡Chino alcahuete! ¡Chino con tigre! ¡Una hada! ¡Un chino flaco! --" ¡Morico de Astorias y es lo mismo." ¡ Bastante! ¡Una hada! ¡ ü buenoa! ¡V여 hay que árbitro menos3 ¡Eco mejor salió! ¡SCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC학��iré y no entendí el resto no entendí el resto o sea yo con este juego puedo aprender japonés es una marica jajaja el flaco el de rojo marica uuuh ya sé quién es este viejo dios el gringo bye con anedo que descanse y que tengas un buen día para mañana ya que aquí son las 11 y que nani voy a llamar a peta y el caballo y el caballo y el caballo puta madre gafet ya espero que no era Este juego tiene Este juego cada vez me impresiona Dale, conche de tu madre, la espada No es que no es Igual no se para que subo esto Yo nunca voy a utilizar la puta espada El Zane la espada son 1 Implacable 2 A ver A ver A ver A ver A ver Ah, es que tengo 1 Ah, vale Vale, vale No se para que subo esto Ni siquiera lo utilizo Pero Quiero acoplarme al juego De que el juego cree que yo tenga importancia en este juego Pero, dale Ya Ya si, vamonos Ah Ya va, espérate Esos son de Del grupo de la banda Donde yo ando El Matotiro Miserable Es un grupo Amateur De Estos juegos Merodet Y voy a cerrar el Facebook por eso Si no es que Ahí es lo que Solemos de hablar mierda ahí Así que Ya lo cerré Aunque Bueno Somos dos Somos la mayoría de Matotiro Miserable Y hay un tipo Que está ahí Porque es amigo Amigo de nosotros Que Él es el tipo de Él es el único Que tiene la banda Esa de Porno green De De Toho Moise Miko Abortion Ahí está el tipo Ahí Que El tipo es muy amable Aunque Usted empieza Si no Este tipo No, espérate Hoy Este tipo Es el diablo Escucha Y hace porno green No, no El tipo es muy amable El tipo es Reamigable A la puta madre Está muerto Bota la verga De hacer el Facebook Así que no va a ser las notificaciones Pero Quiero Quiero coger la ranita A ver ¿Cómo coge la ranita? ¿Se puede dar la vuelta? ¡Sapocún! Yo te voy a coger Ya no estaba aguantando mucho Eso quiere decir que esta arma ya no Sirve mucho aquí Así que necesito que el spa Tenga como 700 en daño La pregunta es ¿Cómo la voy a llegar a 700 en daño? Si me cobran 2 millones Por cada Subidón de mierda Que estoy metiendo A ver Flecha Mierda ¿Cómo salió este tipo acá? Ese no me lo esperé ahí De zapito Ahora sí puede ser normal Estoy presionando mucho el R2 Ah, una cosa Si hay gol de esta mañana Se los quería presentar Pero el tipo estaba muy metido en el Mario Kart Perdiendo Ese es Angry Sotori Hay un boss Bueno Mis personas ya están listos ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Este es nuevo Este es nuevo Ya, ya va Ya, ya va Ya, ya va Ya, ya va Esto ataque Esto ataque Lo espero Ya, ya, ya morí Ya morí Ya morí A menos que hay algo Todo raro Ven Ven, ya morí Ya Ven Ya Acepto Acepto mi esquina Acepto mi esquina De forma sumisa Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya Gracias Superman Gracias Superman Ya 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 hago el acostumimiento Ahora sí te voy a ganar la otra Ah, es que hay una escalera Es que yo soy Yo soy muy animal Ah, pero si es aquí Ah, yo no Yo no Yo estoy pensando totalmente con el culo En serio Vale Vale Toma la vuelta Tranquilo Pan Paciencia Va a decir Paciencia Tengo mucha paciencia Si yo era hombre más paciente De pacientelandia Así que Ahí voy Rogándome ¿Cómo haces esto enseguida? Debe ser mantido ¿Aquí está la puerta? No, aquí no está la puerta ¿Aquí está la puerta? Aquí está la puerta ¿Dónde están las escaleras? Aquí hay unas escaleras Y aquí hay unas escaleras Las escaleras no existen Gracias juego Y es de 10 Gracias juego Ah, me voy a abrir la puerta Eso quiere decir que tenía el base corto Eh, lo esquive Porfa Eh, vale Oh no Puta Se endemonió Chucky, no Chucky No entra un modo Chucky No la puta madre Hasta que se te pase Yo sí Este tipo estaba muy fácil Ya, ya No, 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 no No, 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 no Me quedé sin estamina Vale Cuídate, salvador Que te da bien Vale Del rey me se llevo una lágrima Eh, vale Oh, pues ya Ya sé las mecánicas de este tipo Y el tipo es facilísimo Eh, gracias por el Gracias por el Estútil en juego Eh, vale Puta 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 Ah, ya sé Pues que morí también Está en el espacio de él Oh, oh Oh Eso es nuevo Puedes dejar el Superman En serio Puedes dejar el Superman Negro Ya lo tenía ahí Comiendo Estaba comiendo Estaba Cálmate Estaba Ya, es que estaba muerto Es que también Lo peor de todo es que Yo lo hubiera matado Si hubiera pegado por la espalda Pero no quedó 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 bloqueado Por una Pared ahí Que estaba Y no No le pude poner por la espalda Por eso Estaba pensando No, ¿por qué no le pude poner en la espalda? Pues por eso Ah Eh Ejemplo Ahí está quedando una pared No me gusta No me gusta Que hay ahí una pared Eh Superman Superman otra vez Pero calma con el Superman Que tú no salvas a la gente Tú la matas Vale Oh Voy a atrar a Koishi Koishi, ¿quieres jugar? Koishi Ven Toda buena suerte ¿Quieres jugar? No quiero Juego muy feo Pero Si ahorita Tú ahorita fue bien ¿Quieres jugar? Pero que tienen que ir las manos Que me vuelan así Con que no quieras jugar Pero bueno Ya no juegué Entonces Puta niña de mierda Los 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, vamos a seguir jugando Aquí hay otro Aquí hay otro señor zapito Aquí hay otro señor zapito Señor zapito Señor zapito Señor zapito Señor zapito Tal vez acá Uff, si tienen un stuttering que da miedo Ah, ah, bueno A ver Voy al bardo, se llama bien A ver Y esto es Arma legendaria No, una mierda Bye Ah, puta, puta Ninguno es aliado mío aquí Estoy solo contra el mundo ¿Cómo? ¿Pero por qué se ubican aquí? No, no me mata nada porque en serio ¿Qué voy a hacer con tanta alma ya? Si estoy ya haciendo lo más cercano al final del juego Eh, más bien me voy a meter así a lo mierda Cojo los zapitos Eh, ouch No, no ¿Qué haces, Koichi? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Koichi? ¿Qué haces? Eh, zapito no está por aquí Eh, normal No, es que más me voy Chao Bye, man Eh No te puedes tirar el po- Corre como Naruto tira el blanco La guerra La guerra nunca cambia No cambia Ni aunque tengan la lee Necesito agua, o sea, puede que no me duele la garganta de la sed de agua, pero me deshidrato, que es otra cosa, o sea, vamos a ensigar al bardo, es que, ensigame, ya, el juego es buenísimo y todo, pero ya, ya me, ya me cansó, está cansino ya, wey, allá, Dynasty Warrior, ¿eres tú? Su puta madre y esa reacción de mierda que fue. Pero no me ve que tan difícil es este tipo, no se transformó ni nada. ¿Ah, eso no se me duele la pierna y todo? ¡URIGANEDRU! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, entró en modo... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Puto este Harto! ¡Buen Viagra! ¡De ahí, Viagra! ¡Oh! ¡Uy, qué rico! ¡Ahí, otra vez! ¡Ah, fallé! ¡Uff! ¡Porque es de miedo cuando estoy yo cuando está así! ¡No se lo estoy haciendo muy bien! ¡Para que la cae a este tipo con esta fase! ¡Es que no puedo! ¡No puedo ser tan infeliz! ¡No puedo ser tan infeliz! ¡Porfa! ¡Oh, no puedo ser tan infeliz, porfa! ¡No puedo ser tan infeliz! ¡El tipo deja slow! ¡Ojito! ¡Yo no! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo tan... ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo me supero a mí mismo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo me supero a mí mismo! ¡Yo me supero a mí mismo! ¡Y yo digo! ¡Coishi puto! ¡Tú por qué eres tan manco! ¡Si ya tienes la partida! ¡Tú todas las partidas tienes ganada, pro! ¡Por creerte el pro te matan! ¡O sea! ¡Deja tanto de sostener tu mentira! ¡Acao llegó el Gringo! ¡Acá llegó el Gringo! Esa sí fue mía Ya sé Una cosita No entrar en estancia de De golpe de bajo Porque el tipo Lo hablo aquí además con pegar el primer básico Así que solo está Ahora sí Solo está en estancia de golpe de ello porque El tipo lo me ha bloqueado el ataque Vale, giro Vale Vale, estoy triste ahora mismo Estoy triste ahora mismo Espérate un momento Deja que coja bien Sí Es mal, le escribí eso y todo Ya, entre modo tigre Oh Oh Me pego hoy todo Eh, dan dos flechazos que Pah, yo Iniciar Iniciar Eh Ya ¿Dónde te queda? Ya Ya Eh ¿Qué Fue Ese Agarre ¿Qué Fue Ese Agarre Agarre Mejor que el For Honor Que el For Honor Pero se parece a A Dark Souls 3D10 Mucha agua Usa el Lollipower Vamos a ver Oiga Toma Oiga Gorado Eloy Pot Ponto for Vijo verde freezing Tomador TEPA T Champions Ticie Tomador It Ret Tises T J 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 ¡Inner Sempre! ¡Inner Sempre! ¡Hoy! ¡ah, ah! ¡ah, ay yo, ay yo! ¡Ah, ah, ah, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oy! ¡No, no, no! Yo tengo que ir a una clínica Y digo, señor Señor, he ganado todas mis peleas Pero si eso es bueno, hijo de puta ¡No! La he ganado porque he hecho puta bujánime de mierda ¡Ah, entonces métase a Japón! ¡La! ¡No, no, no! ¡No, la puta, no! ¡No, weón! ¡No, no! A ver, meterías este en tu top de mejores juegos del año No, pero lo metería en el... Como... Recomendados ¿Casera? ¡Ah! ¡Hágate! ¡Jajajaja! ¡Yo también me río! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 7,000 de menores 6,000 de menores 4,000 de menores 6,000 de menores ¿Eso es lo que se puede hacer? Es lo que se puede hacer... Es lo que se puede hacer... Ahora sí... No, no lo va a matar... Plata, dinero, euro, ¿quién es? No, no quiero tu lancé mierda, tengo mi espada super poderosa. Bueno, estoy conociendo bien cómo era esta trama cliché del juego. Así que, voy a adivinar, el tipo... Las va a dar... ¡Cliché! No me impresiona, saben. Ahora mismo me estoy sacando a los mocos, pero... Porque no me impresiona en nada. Dale, es de bokear un tigrillo. O sea, ya... Estoy en el... Episodio final, ¿verdad? Ya estoy en el episodio final. Tengo tu lanza. Yo quiero saber algo... Y... 105. Esa lanza 108 porque es una puta mierda. La mejor arma es la que yo tengo. Es que mira, se compara igual daño a la de la espada gigante. Se supone... Se supone... Se supone... Y eso... Sí, sí, sí. Se supone. Es que se supone... Es que se supone... Que... Puta... Una espada... Siento algo... Debería... Ser más... Ser más... Ser más... Ser más barata... Digo, ser más... Ser más sádica... Que la que yo tengo. Pero como el juego tiene una buena lógica... Pues... No voy a discutir con eso. Así que... Voy a hacer o no lo de la... Edición de costa de fusión de armas. De armas. De armas. Así que... Sí... Y... ... Creo que... Talgrito... Esto es el intento de la fusión de armas, pues... Eh... Si... Si... Una fusión de armas... Si... Si... Mirasai... Oh! Mi niga es que saco el negro. Pero, ¿cuándo me voy a querer ver el primer calvazón de cualquier cast de baño? ¿Me recuerdo el jefe final de...? Capaz hice el jefe final. Que son de arma, de arma. Viejo de arma era barata, porfa. Capaz esto me lo dejaba más barato. Que mira, no se le comparan los daños... No, es que... No tiene sentido. Estoy triste y todo, no tiene sentido. Yo les aumento un poquito, pero si yo quiero meter la mía aquí, le quiero toquetear un poquito. A suponer, esta... Que esta me la cobra baratísima. Vale. Ah, porque es un puto... Me la cobra barata. Porque la mía... Del 99... Está tan ca... No entiendo nada. No entiendo nada. Lo peor de todo es que mira... Yo me puse esta arma... Eh... Baja, porque no entiendo nada. Yo esta arma... Eh... Yo me la puse. Eh... Porque... Yo me voy a tirar. Yo me había puesto los dos objetos de rebaja. Cuando me metí aquí, no hizo la rebaja. Y ahora... Aquí se dio la rebaja. No entiendo nada. Este es mi arma, ¿verdad? Espérate... Este es mi arma, ¿verdad? Si este es mi arma. Vamos a quitar algo aquí. Ruptura de habilidad... Ya que no me esta subiendo. Recuperación de aquí. Fusión. Vamos a quitar esto. Acá me reporta cosita. Eh... ¡Al pelo! Ahora sí. Si esta algo bueno, waifu. Todas las armas de los boss son una mierda, ¿no? La mayoría. Lo peor de todo. Esta arma la que yo tengo ahora me lo dio fue un... 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 Un enemigo... Un enemigo fuerte. Pero no un jefe. Que es lo peor. Que es lo peor de todo. Vamos a quedar como que... En serio. Vamos a probar. Vamos a probar. Mira tu mierda. El que quita. Vamos a probar. A ver. ¿En serio? Yo... Au. Ajá. Pero ya estaba probando daño. Ahora sí voy a... Yo voy en serio. A ver. Tengo que matar algo aquí. Como siempre. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo tipo speedrun. No sé. Ahí está. Aquí está. A ver. Sube que... Vale Entonces, ¿qué está la mierda? Dieciséis Van dieciséis Muy bien que lo estén contando Van dieciséis Y de ahí se van a quedar De ahí que me están Acá también voy a... A partir de aquí les tomando Ahora sí No se murió Ahora sí Gracias Fue el éxito Ya Ya me la pasé Ya Es que esta arma está rota Bueno Si, si señor Me puede dar la... Ah, ahora sí Uff Y una historia ahí De relleno Porque sí Ah, no ¿No salió? Ay, yo sé que ya soy un historizador de relleno Bueno, vamos a ver que tal es la espada Yo tengo fe De que me van a dar algo bueno No tengo fe Ve, yo sabía Tengo fe Una espada Mejor que la que tengo Cimientos calmos Ok Yo sé ya que tenía que tener fe con este juego A ver Son las 11 y 50 Mañana tengo clases Pero... Vale, yo creo que... Hago esta Y si la hago rápido Pues me hago otra Y fuera Ah, no vale verga Eh... ¿Qué es la misión de acá? Disculpa Yo veo todo así oscuro ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A qué? Ah, es que estaba ahí ¿Será que es una recta o algo? ¿Con... El jefe? ¿Qué están todos tirados ahí? ¿Pero cuál es el camino? Vamos a ver ¿Cuál es el camino? Para llegar allá Puede que yo sea ciego Porque no he visto nada Pero... ¿Cuál es el camino? Ah, ok Vale Espérate Me estás diciendo Que el daño tierra Es morado Estás diciendo Que el daño tierra Es morado Tengo oracidia Bueno, así estoy dudando De todas las exigencias El avatar me enseñó El avatar me enseñó De que el daño tierra Es verde Puede ser verde Puede ser amarillo Pero este juego no Este juego me está cambiando Las perspectivas del juego De la vida ¿Qué puto tengo de mierda? Pero total No puedo dormir Así que me... A ver si Porque sí Au Wow, me está dando Un scootering horrible No sé por qué será A ver A ver A ver A ver ¿Cuál es el efecto de esto? Voy a esperar que salga ahí Es que Es muy incómodo Pelear con el tengo ahí Me hace que este Un personaje muy fastidioso Hay que pelear despacito Este hijo de puta Eh, wey, 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 wey Mi peor pesadilla Dos tengus Dos fallas Dos fallas A ver Voy a escudir mejor la de agua Porque la de agua Me sirve más Ya que Baja Resistencia Cuando esté en el stack De mierda Están como que Fastidiosito Bueno Ven, tengo Ven, hijo de puta Ven Podés venir Ya 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 Seguí el segundo Y ya me Hecho Y ya me Hizo la debilidad Es que Este hijo de puta No puede ser Más Jodido Es el peor personaje Que me puede seguir El que puede seguir En este juego La La tengo El tengo Perdón Me estoy confundiendo Con el toho Ya Ya estoy metiendo Demasiado este juego Con toho Ya No puede ser que ningún elixir. Ven, hijo de puta. Me pegó. Yo da shit para atrás. 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 O sea, cuando sale el Tengu ya, yo pierdo el control. De mí mismo. Ouch. Me lleno de sal cuando llega el Tengu ese. Lo que me quitó. Vale. Va bueno. Una, dos. Bien. ¿No tiras elixir? No. A ver. Stutten, gracias. Se me va a crecer el juego. 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 Lo va hasta ahí. Sí, se creyó el juego. Se creyó el juego. La puta madre. Yo sé que se me va a crecer el juego. O sea, aparte estaba teniendo tremendos tutelings. Déjame ver por qué fue. Será que se desconfiguiró esta mierda otra vez. A ver. Configuración de imagen. Surrounding. No, está bien. A ver. Voy a hacer el intento otra vez. Cuidado otra vez. ¿Igual? Eh, esa parte es... What? ¿Hueón? ¿Hola? Neo. Abre. Revive. Ahora sí. Le faltó más loli a esa batalla. No, hueón. Ya la coicha está durmiendo. Le estoy acarizando la cabeza. Como el de ayer. Al viejito de mierda. Dios. Ahí está quietecita ahí. Dejenla quieta a la niña. Que la niña ya tuvo... Ya me cargó suficiente por hoy. ¿O no, niña? Oye, oye, oye. Ve, está durmiendo. Está roncando la hija de puta. Sí, me cayó el Neo. A ver, mientras... Eh... Si quieren, búsquenme un juego de terror de mierda. Para... Bueno, te aprendes lo mejor. Bueno. Si quieren... Cuando termine este juego... Me pueden buscar un juego de terror de mierda. Para poderlo jugar. Y quejarme. Si quieren. Si quieren. Me muero, hueón. Puta vida. Puta vida. No sé. Si este man comenzó a hacer stream... Para mí no hay problema. Igual... Él tiene más gente. Y a mí casi nadie me ve. Yo hago un malo de stream como que... Eh... Para que... Puta. Triple ataque. Para... Para... Eh... Mira. Te voy a decir por qué... Te voy a decir por qué yo cogí realmente... El método de stream de YouTube. Yo soy... Mal editando. Porque no sé ese efecto y esa mierda. Y... Pues porque... Porque... Le tengo el odio a... A Sony... A Sony verga. Así que yo aprovecho el... Lo que es el streaming... Para... Grabar. Digamos así. Aunque a veces viene gente y... Por lógica, como es stream... Le encanta... Algunas cosas que juego. Como una vez que me puse a jugar a él. Otra vez, otra vez me voy a... Que no me gusta perder ahí. ¿Fuera Grise? Como... Eh... No. Ese es otro nivel. Five Nights at Freddy's, ¿no? Va a llover, duro. Ah... 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 Normalmente este canal iba a ser más de juegos de mierda, pero... Luego... No sé... Con... 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 Luego con eso... Y... Es como que... Bueno... Vamos... Un poquito a la temática. Ah... Bueno... Ven, tengo... Pero... ¿Por qué andas con tanta mierda y ven aquí? Es que está atascado ahí, por razón. No... Ni siquiera esquiva. Es que ni siquiera... No... Yo a estos tipos les tengo total odio, pero... Un odio que tú no te imaginas. Es... Slendertube. No, que no sea Slendertube. Vamos... Vamos a hacerle más... Simple a la mierda. Un juego de mierda del 2016-2017. Ya. Que... En ese año esos tipos están a tope. Te digo yo porque encontré un jueguito que hace a mí que... Eh... Si quieres busque ahí en el... En el canal. Se llama... Es uno de los primeros videos que subí este canal. Se llama... Ven el exorcista. Joya total. Nunca he visto un juego tan mierda como ese. El juego es tan malo... Que me... Que... Que el juego mío a 15 FPS. Que ese. Puta, pero... Puta. Y hacia el otro. Y hacia el otro. Y hacia el otro. Bueno entonces yo lo busco. Yo se lo enseño. Yo... Yo tengo un buen... Yo tengo un buen arsenal de juegos mierda. Ven. 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 No, este tipo Ya me acuerdo como es que lo mataba Pero Me voy a tardar aquí Un buen momento porque este tipo es muy fastidioso Que hasta me da Odio a mi mismo A ver A ver En la hora y no se que hace ese estado Ven Dale ahí Casi, casi Estaba bien Bye Foxer Espero que te guste el stream Y si, voy a terminar el stream cuando termine esta misión Pero que es una total mamada Eh Hola Eh Voy Voy a terminar el stream La hombre me dio un arma nueva Otra vez se va a callar Bien, ya me maté a uno Bien, ya se viene Pero Ninguno dio vida ¿Y qué salió ahí de último? Ah, sí, una elección No, la puta madre, este no Ah, no, la puta No, este no ¿Cómo? Ah, no, la puta madre Ya sé lo que va a hacer No te voy a pegar full para meter en el estado de... Dios, odio este Odio este pájaro La lulia está durmiendo Déjenmela dormir quietecita Que la lulia quiere descansar del sufrimiento de este puto juego Papá, me entiendes Ven, ven Deje el retraso Men, deje el retraso No sé en qué momento me pegaste Pero vale Sumamos eso de que pegaste Yo Estoy rompiendo mi límite La, la... El termómetro El termómetro de la rabia Está alcanzando un límite Que ya yo Ya yo desconozco Tengo Tengo el culo Que no se contiene más la ira que tengo ahora mismo Va el primero Va el primero Va el primero Ahora sí viene el macho alfa Que me da miedo A ver, vamos a ver si hay el Ixio Ya Pues este tipo Necesito estar en un campo bien abierto Bien 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 Ya le metí el estado Si hay que este tipo es un boss Es el primer boss del juego Le voy a decir el spoiler por qué Me quedé sin Me quedé sin Me quedé sin Estamina Y quedé destruñado el puto Mis almas Mis almas Si es un boss Si es un boss Es el primer boss Del puto juego El primer boss serio Porque hay un boss ahí Pero es como tutorial Así que ese no vale Pero si no es que este boss ya viene en modo Modo puto No, mentira Modo fácil Porque Normalmente ese tipo tiene unas bolas Entre Unas bolas de hierro en las manos Es más Te presento A la suica Esa es la suica Esa es la suica Huevón Ah, ya nos hablo daño Estoy muy incómodo en esa parte Van 30 Creo que estaba en 30 Me pegó el otro No sé cómo Pero me pegó No sé cómo Fue súper bien esta vez A ver Ven a ver Ración de mierda Llamada Gaya Ajá Y ahora Ven suica Vienes tú Bien Me voy a cagar Su puta madre va a cagar Uf, amo esta puta espada Amo esta puta espada Amo esta puta espada Y su pasiva Lo mejor que pueda haber Es la espada de agua Da debilidad Es que es lo mejor que pueda haber Amo esta puta espada Amo esta puta espada Amo esta puta espada amo esa puta espada listo, ya vamos hasta aquí ya estoy tilteado pero asqueado así que queda la principal el origen del mal no, esta no es la misión final entonces bueno vamos hasta aquí y bueno, mañana entonces vamos a terminar el puto juego así que cuídense mucho y gracias por estar aquí en el stream ¿sabes? a Lolo Mortal Ryoshi, Blue Sun ¿quién más verga? el Grise que siempre está un ratico ahí pero al menos me asoma la cara el Foxer para el ratico que estuvo también este el excitado y para el Salvador que se fue y los otros que más por si se me olvida y pues creo que a la misma hora o un poquito más temprano es que depende de cómo esté yo pero pereza para hacer las cuentas de la casa así que bueno cuídense bye 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 su ¡Suscríbete!